Estoy muy entusiasmado, muy feliz porque con mi equipo venimos trabajando un show nuevo que estamos mostrando que empezamos ayer en Jujuy, así que es un show que le tengo mucho cariño y es nuestra primera vez acá, así que vamos a ver qué tal. Si vemos que no prenden con la cumbia, capaz que pasamos a un tema cuarteto, vamos a ver qué tal. Bueno, ¿cómo hacéis el balance del año que se cumplió, el 21, y en esto metemos la pandemia también? ¿Cómo se ha trabajado? Y sobre todo, ¿cuál es la perspectiva de lo que se viene? Bueno, la pandemia fue como un choque para todos los músicos, para toda la industria musical, en la cual obviamente tuvieron cosas negativas y positivas. Yo destaco que me puse más, me enfoqué más en la música nueva, en lo que es mi lado productor, me puse más a trabajar en sonidos nuevos, a mejorar yo como productor. Y ahora tocó el momento de volver a la cancha, a la conexión con la gente, con el público. Es lo que ustedes quieren, esto, ¿no? Vibrar junto a la gente. Y sí, hubo un momento en la pandemia que yo decía, ¿por qué era que hacía música, viste? Y me preguntaba, ¿por qué era que hacía esto? No sé si hacía la pregunta tal cual, pero como que inconscientemente sentía la necesidad de esa energía, de esa conexión con el público. ¿Sentís que el público de Córdoba tiene una energía extra? Creo que es el más fiestero de todo el país. Entonces conectamos un montón, y hacía un montón ya que no venía Córdoba. Y bueno, acá a esta parte nunca había venido, así que feliz, vamos a ver con qué nos encontramos. Fíjate que los jugadores de fútbol tienen una cábala cuando suben, en la cancha toca... Bueno, ¿qué cábala tienen los chicos de Romayo, a ver? Mira, siempre hacemos una charlita, onda, ¿eh? Vamos a disfrutarlo, vamos a transmitir la mejor energía nuestra. Porque no hay que ponerse nervioso ahí arriba, ¿viste? Hay que simplemente relajar y transmitir esa energía linda. Y hacemos ahí como un saludo todos juntos. Siempre, importante también, siempre vamos a orinar, porque como vamos a estar como una hora ahí arriba bailándonos, pero no es bueno estar orinándose, ¿viste? ¿A qué adjudican el éxito y un camino andado ya de varios años y que sigan tan vigentes, no? Y es un laburo de constancia para mí la música. Quizás tenés momentos y momentos. Momentos en que enganchan más los temas con la gente y momentos en que quizás no, que no tiene tanta repercusión. Pero hay que seguir estando, hay que seguir estando y seguir intentando hacer música que nazca de vos, que sea original y seguir compartiendo la música con la gente que en algún momento vuelve también a conectar. Son ciclos, ¿viste? Fer, muchísimas gracias. Como siempre, tu saludo para la gente de La Falda. Un saludo especial a la gente de La Falda, de todo Córdoba, que yo amo a los cordobeses, amo Córdoba, amo a venir por acá. Acá tiene unas sierras preciosas. Me hizo acordar de un lugar en Uruguay que es mi lugar favorito del mundo. O sea, es realmente un ambiente que a mí me gusta mucho, la naturaleza, el aire que se respira como muy puro. Y espero que disfruten el show, que se la pasen lindo, que bailen un montón. Y después me cuentan por redes sociales, a ver si les gustó si pasaron bien. Vamos arriba, gracias. ¡Vamos! Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besos, con tu de mi cabeza Pueden ser que tú y yo somos el uno para el otro